¡Hola duelistas! Encendré vuestro juego porque hoy os traigo el deck profile completo junto con los combos de esta versión que me habéis pedido muchísimo de tribrigada con albaz, una de estas variantes que vamos haciendo post estructura de caído de albaz, en la que utilizamos al máximo posible esta fusión tan buena que es la fusión señalada o la branded fusion. Ya os adelanto que esta va a ser una de las últimas versiones que subo por ahora, por ahora, de mezcla de barajas con caído de albaz, si bien más adelante os traeré por supuesto la versión de despia branded. Por lo que respecta a la baraja de hoy, quedaros porque vamos a hacer un análisis tanto del main deck, extra deck y side deck, y luego haremos unos cuantos combos como siempre en el Edo Pro para que veáis correctamente cómo funciona la baraja. ¿Qué decir de esta? Decir que es una baraja que nos... En cuanto a la tribrigada con caído de albaz, diríamos que es una variante que funciona aprovechando al máximo el poder de tribrigada, utilizando el concreto el gato rescatador, y luego utilizaremos también un pequeño engine o motor de branded, que en este caso es más bien dicho albaz, porque llevaremos albaz, llevaremos albion, la fusión señalada, para sacarlo con prueba de planta y obtener rápidamente al espejade, de manera que tengamos tanto al espejade en campo, con la vuelta de la revolt, y un montón de handtraffs, porque el deck deja mucho hueco para las handtraffs. Es bastante potente, ya os lo adelanto, si bien yo sigo defendiendo que la versión más operativa es la de tribrigada con Lirilus, que es la versión que a mí más me gusta. No obstante, aquí traemos la baraja, así que de nuevo, os digo, quedaros porque os va a gustar. Así que familia, intro y empezamos. Como os digo, vamos a hacer el análisis de la baraja, si bien antes, como siempre, me gustaría recordaros suscribiros, todos los que no lo estéis, darle muy fuerte al botón de me gusta, así como también recordaros que tenemos redes sociales. En la descripción del vídeo estaréis viendo tanto la página de Car Market para comprar cartas, la página de Instagram en la que subo contenido todos los días, y también el Discord en el que estamos casi ya mil personas, muy recomendado entrar en el Discord. También me gustaría recordaros ahora como novedad que tenemos ya el merchandising oficial del Warzone Celta, lo tenéis abajo en la descripción en la página de FreeGamer, en la cual tanto que vais a poder comprar material de Yugi Pops, como lo que queráis, y también taza, chapas y camiseta oficial del Team Celta, ¿vale? del propio canal. Y tendréis también aprovechar el código de descuento Celta, en grande, en el carrito, para que tengáis ese 5% de descuento. También señalar como última novedad, que ya pasamos al análisis, que sea, bueno, YouTube me ha activado el botoncito que tenéis justo debajo del vídeo que pone Super Thanks, que me podéis realizar si queréis donaciones a lo largo de los vídeos sin siquiera tener que pasar por el apartado de miembros. Así que si alguno está agradecido, me lo puede demostrar. Vamos a comenzar entonces, familia, con el Deck Profile y comenzaremos con el Main Deck con los monstruos. Para comenzar con el Main Deck y lo que respecta al apartado de Tribrigada, vamos a comenzar llevando en este caso 3 Tribrigada y Kit, una carta muy buena que en este caso aprovechamos al máximo, ya sea para invocarla normal, para mandarla al cementerio, para tener esa búsqueda, para generar más cuerpos en cementerio y que podamos aprovechar más, como os digo, ese apartado de Tribrigada para hacer esos links y que podamos jugar más cómodamente. Llevaremos también 3, por supuesto, Fractal, que es nuestro iniciador absoluto de la baraja, llevaremos también una de las Tenki para tener un cuarto Fractal, ya sabéis que Fractal lo mandáis al cementerio y vais a poder mandar otro monstruo Tribrigada. En este caso vais a hacer Fractal para mandar Kit y con Kit mandar Nerval, con Nerval añadiros lo que queráis. Llevaremos entonces 3 Nerval porque como os digo, la baraja es puramente Tribrigada con un pequeño apartado de Alvar y después llevaremos también 2 Tribrigada Keras. Básicamente lo que vais a hacer es efecto de Fractal, mandáis al cementerio Kit, Kit manda al cementerio Nerval y Nerval os añade otra Kit si la necesitáis, os añade otro Fractal o si tenéis podéis añadir Keras para descartar con Keras otro monstruo bestia alada, guerrero bestia o bestia guerrero para hacer esa invocación y ya tenéis en el cementerio mínimo unos 3-4 monstruos con los cuales vais a poder hacer, ya sea Shurek para la búsqueda adicional en primer turno, vais a hacer la Fergit para seguir extendiendo y sacar más adelante la Verbum y tener acceso rápido a la Revolta. Después llevaremos también obviamente 3 Gato Rescatador, fijaros que bonitos los del Dusa, yo no quiero los de la Gold, me quedo con los del Dusa, ya sabéis que es mi rareza favorita, pues el Gato Rescatador es nuestra inicial, es nuestra invocación normal por excelencia, si no lo tenemos obviamente vamos a poder empezar con Kit siempre que hayamos hecho el efecto de Fractal, pero Gato es fantástico porque Gato además se va a sacrificar como coste, con lo cual si Gato lo intentan negar vamos a poder encadenar Ganma y es una negación absoluta, ya sea para el oponente o para nosotros, es una negación muy buena al Ganma, que ya lo vais a ver en el apartado de Hand Traps, y con Gato invocaríamos Kit, invocaríamos un Keras, y con esos dos ya tendremos automáticamente una Fergit y con Fergit seguimos extendiendo. Esto sería el apartado de Tribbrigada en cuanto a los monstruos, pasamos con el apartado de Albaz. De Albaz os lo voy a poner todo de golpe y llevaremos en primer lugar un Kaido de Albaz, es necesario para realizar las fusiones, y si lo robamos yendo nosotros segundos vamos a hacer obviamente una Super Poli, vamos a llevar un Albion porque esto lo vamos a buscar con el pajarito y nos va a hacer ese reciclaje, nos va a dar una carta más y nos va a permitir este recuperar el pajarito del destierro, llevaremos obviamente el pajarito, el Mercurier, que este lo vamos a mandar al cementerio por ejemplo con Kit, y luego vamos a hacer los efectos de los Tribbrigada para desterrar monstruos del cementerio, bestia o bestia o bestialada y sacar los links, si desterramos al Mercurier, el Mercurier nos va a añadir a la mano Albion, efecto de Albion, mandamos la espada al cementerio y la espada nos va a recuperar después el Mercurier. Lo vais a ver todo perfectamente en el apartado de Combos y luego llevaremos también una fusión señalada porque esto es lo que vamos a utilizar, no la queremos ver en mano, si bien es cierto que estoy viendo variantes o versiones que están llevando tres fusiones señaladas, yo de momento no lo haría porque creo que esto nos genera mucho conflicto con lo que es la propia baraja de Tribbrigada, ya sabéis que la fusión señalada no podéis activar este turno más que fusiones, con lo cual no vais a poder hacer links y por ello solo queremos llevar una para mandarla al cementerio y copiar el efecto con la Preda Planta y con Preda Planta bajar directamente al Espejade. Si bien es Espejade muchas veces no vamos a hacerlo con la Preda Planta sino que lo vamos a hacer con la propia Verbrun para aprovechar el sacar Espejade y de paso traernos a la mano la Revolt. Esto sería el apartado de Albaz, pasamos con el apartado de Hand Traps. Como os digo la baraja nos da mucho hueco a lo que queramos llevar, en este caso vamos a llevar unas Hand Traps que nos permitan hacer esa disrupción en el turno del oponente o incluso en nuestro turno. Empezaremos llevando 3 Nibiru, por cierto, dato importante, si alguno, ya lo recalqué en el vídeo anterior, pero si alguno tiene un Nibiru con este circulito aquí de Brother of Legends, es un Nibiru Miss Print, si alguno tiene, por favor, quiero, necesito dos, os doy estos dos a cambio a que me deis los Nibirus con el circulito por pijerío propio. Pero bueno, si alguno tiene me podéis hablar, ya sea por aquí, por Instagram, por Discord, por donde queráis. Nibiru, por si nos toca de segundos, es una Hand Traps brutal. 3, llevaremos 3 As Plossum, el primero era feliz, 3 Flor de Ceniza, básicamente porque esto para la Branded Fusion, para muchísimos mazos, pero la Branded Fusion a los monstruos, bueno, a las mazos de espia, les vamos a frenar en seco y la As ahora es muy, muy buena. Y luego llevaremos también 3 Mecanismo Armazón PC Gamma y llevaremos un Conductor de Armazón Psi. Esto básicamente ya sabéis que lo podréis activar siempre que no controléis monstruos, y se invoca este junto con otro del mazo que va a ser el Armazón. Y básicamente vais a negar y destruir una carta al oponente. Y esto es muy importante porque si nosotros empezamos con Gato, Gato se sacrifica para atraer a la Kit y al Keras, y nos intentan tirar algo para negarlo, vamos a poder encadenar Gamma y le negamos lo que nos intente negar y además vamos a invocar nosotros esto. Con lo cual Gato siempre tiene que resolverlo. En caso de que os robéis la Branded Fusion y no tengáis nada más porque hayáis brickeado como un mono, pues en este caso si os intentan tirar a la Branded Fusion también podéis encadenar el Gamma y no solo vais a resolver en este caso la Branded Fusion, sino que también vais a invocar estos dos, aunque luego se les cierren en la Enfis. Esto sería la parte de Hand Traps, pasamos con las Mágicas y Trampas. En cuanto a las Mágicas empezaremos llevando una Tenki, porque básicamente se traduce en tener un cuarto Fractal, una Kalef by the Grave, una Llamado por la Tumba para parar al Enforcer o para parar la As que nos intenten tirar o cualquier Hand Traps, lo cual está también muy bien. Es una carta que ojalá volviera a tres un día de estos. Un Entero Insensato para mandar al Cementerio un cuerpo adicional y poder utilizarlo para hacer Link. Esto es muy necesario en la Baraja ahora mismo. Si bien esto lo podríamos llevar en el apartado de Hand Traps, lo he traído en el apartado de Mágicas, es una carta cara, ya lo sé, en caso de que no tengáis Gotas, podríais llevar en este caso Calices o podríais llevar otra cosa, pero las Gotas es que es muy buena, tiene una sinergia espectacular en este tipo de mazos, porque el Descartes también lo vamos a aprovechar. Entonces las Gotas para el segundo están muy muy bien. Y luego llevaremos también dos Revolt, dos en este caso, podéis cortarla a uno si queréis, pero yo creo que dos es el número ideal ahora mismo, en fase de prueba de la Baraja, creo que dos Revolt es muy bueno, porque nos va a permitir hacer no solo una, sino la segunda más adelante. Y por último vamos a llevar también Triple Impermanence, ¿vale? 3 Infinito Temporal, para Negar también se podría considerar como apartado de Hand Traps. Con lo cual si estáis haciendo cuentas, llevamos no solo los Nibiru, las As, los Ganma, las Gotas y las Imper, lo cual está de verdad muy bien, porque la Baraja nos da mucho hueco. Esto sería, familia, en cuanto al Main Deck, vamos a pasar a analizar el Extradec. Pasamos entonces con el Extradec, deciros que vamos a empezar primero con el apartado de Alba, y después con el apartado de Trip Brigada. Si queréis verlo y más contenido de este, y os gusta el contenido, por favor apoyarme ya sea con la suscripción, o con lo que vosotros buenamente queráis. Dejamos entonces en primer lugar el Espejade, ya sabéis que es un monstruo fantástico, el Espejade va a hacer ese destierro en cualquier turno, mandando en este caso el Albion o el Brigant, y el Espejade además va a generar una Floodgate, que el oponente sabe que si nos deja el campo, vamos a hacer efecto cuando vaya al cementerio, para que en la End Phase se destruyan todos los monstruos del oponente, lo cual siempre está muy bien. También un Albion, en caso de que robéis por ejemplo la Branded Fusion, y necesitéis sacar Albion para sacar Espejade, o si queréis hacer Espejade para mandar Albion y reciclaros algo, y también un Brigant, el Dragón de la Gloria, también muy bonito, en este caso es el de Phantom Rage, mirad que chulada que lo tenéis de estructura, pues este es el Ultra. Brigant lo que vais a hacer es mandarlo con Espejade, para añadiros a la mano un monstruo de Trip Brigada del Mazo, lo cual genera una sinergia fantástica, y además que si lo invocáis no puede ser destruido en batalla, con lo cual está también muy bien, es un cuerpo adicional del campo. Pasando a los links, llevaremos en primer lugar un Almirag, ya sea para hacer normal de kit, mandarla al cementerio, tener un cuerpo, hacer efecto de kit en cementerio, para mandar otra, tal, 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 Almirag también es un buen iniciador, en caso de que la baraja nos brinquee un poco, llevaremos un Ancient Warriors o Az, en este caso el Double Dragon Lords, este ya sabéis que mandas al cementerio una carta, o del campo, de la mano o del campo, para hacer un Compulsori, en cualquier turno, también muy bueno, y llevaremos también una Preda Planta, para como os digo, sacar en este caso al Espejade, y la vamos a sacar, repito, con Kaido de Albaz, y con la Verbrum, para recuperar, y bueno, añadir a la mano la Revolt, entonces esto por aquí, y pasamos al apartado ya, de los Tribrigada, y llevaremos en primer lugar, dos Tribrigada Ferrigid, la Floración Estéril, ya sabéis que esta es un iniciador fantástico, en caso de que nos tiren una Impera aquí, tampoco nos llega a doler tanto, sí que nos fastidia, pero si tenemos Extender en mano, todavía vamos a poder continuar, la Ferrigid lo que hace es que, vamos a poder invocar de la mano, un Monstruo Beste, Garro Bestia o Bestia Lara, con lo cual está muy bien, y luego al ir al Cementerio, nos roba una carta, y devolvemos una de la mano al botón, a la parte inferior de la baraja, lo cual está muy muy bien, dos Ferrigid, porque como os digo, vais a necesitar la segunda muchas veces, llevaremos una sola Verbrum, no necesitáis más, esta es la que os digo, que básicamente el efecto es que, cuando va al Cementerio, os añade a la mano una Magiotrampa, que en este caso es sí o sí, la Revolt, y luego además en campo, tiene un efecto adicional, que yo no soy muy partidario de usarlo, porque se usaría más en caso, in extremis, pero está bien, vais a descartar dos cartas, para invocaros uno de los del Destierro, y poder intentar seguir haciendo un poquito más de combo, luego llevaremos también dos Shuraig, dos Shuraig, porque de, antes del Shuraig, perdón, el Rugal, claro, llevaremos un Link 3, que es en este caso el Rugal, es más situacional, vale, os va a poder invocar en el turno del oponente, una del Cementerio, y luego a la Ence, y se añade a la mano, vais a hacer que baje, ataque a los monstruos del oponente, pero, bueno, es situacional, es un Link 3, que sobre este podéis hacer después, por ejemplo, un Axe Skode, para ganar ataque, pero, es situacional, pero la verdad que viene bastante bien, ahora sí, llevaremos dos Shuraig, uno, porque lo vamos a utilizar muchas veces, en el primer turno para la búsqueda, y el segundo, para sacarlo con la Revolt, con lo cual, está muy bien, ya sabéis que cuando se invoca, o se invoca un Bestia Galada, ya no Bestia, o Bestia Guerrero, va a hacer un Destierro de una carta sin seleccionar, y luego al ir al Cementerio, se hace esa búsqueda, que tanto vais a necesitar, con lo cual, dos Shuraig, muy necesario, y llevaremos por último, una Polusa, porque la vamos a poder dejar, si bien no siempre, en caso de que no tenga esa Polusa, la podéis recortar, y meter otra cosa, pero, si la tenéis, es fantástica la carta, llevaremos también, un Hasbel, como se llame, Hasbelger, el Águila de la Perdición Desesperada, porque sobre esto, vais a montar Axe Skode, y Axe Skode va a ganar, 3.000, con lo cual, está muy bien, además vais a poder devolver, del Cementerio al DPI, lo cual es fantástico, y por último, como os digo, el Axe Skodificador Hablador, jugamos todo links, diferentes atributos, con lo cual vamos a hacer, todas las destrucciones que queramos, y pegar en este caso, si lo hacemos con Rugal, o lo hacemos con el Hasbelger, va a ganar 3.000, con lo cual es un 5.300, que pega, destruye, tal, 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 cual, esto sería en cuanto al Stradek Familia, vamos a pasar entonces, con el Sidek, y después hacemos unos cuantos combos, en el Edo Pro, acompañad, en cuanto al Sidek, siempre os digo, que es en función de vuestra localidad, en función de lo que se juegue, en función de vuestras barajas, y lo que tengáis de meta, en vuestra zona, no obstante, yo siempre os doy un Sidek, un poquito genérico, que va bien contra la mayoría de los mazos, y concretamente contra lo de espia, que está también bastante bien, empezaremos en primer lugar, con 3 Artefacto Lancea, porque ya sea para el Mirror, nos viene muy bien, contra otro tribrigada, para que no pueda desterrar, contra Flanderis, le va muy bien, contra muchos mazos, va muy bien, llevaremos como novedad, 3 Alpha, el Maestro de las Bestias, ha bajado mucho de precio, no me digáis que no es accesible, lo vais a poder invocar turno segundo, y va a hacer bastante, bastante buena sinergia, un monstruo muy muy bueno, va a hacer ese Compulsori, que es buenísimo, y además es un 3000 en campo, que se invoca gratis, con lo cual, muy muy bueno el Alpha, después llevaremos también, 3 Lining, 3 Tormenta de Alámpagos, ya sabéis que esta carta, la suelo meter en todos los Sidek, pero siempre os reitero, que en caso de que no tengáis Lining, vais a poder meter Ray X, vais a poder meter Ciclones, vais a poder meter Twin Twister, cualquier cosa que sea destrucción, ya sea de monstruos, o destrucción de Background, este en este caso, es para la destrucción de Background, pero también os sirve para, la destrucción de, en este caso, los monstruos de lo oponente, luego llevaremos 3 Fragancia Antichizos, ya sea para, cualquier mazo que necesite, de activar magias, ya sea por ejemplo, os puede servir contra Virtual, os puede servir sobre todo, contra Sky, os puede servir contra, muchos muchos mazos, con lo cual la fragancia, está muy bien, y luego como cartas a 1, vamos a llevar un Pankratops, que es un cuarto Alpha, con lo cual está muy bien, ya sabéis que está limitado a 1, un Reinicio Rojo, que gana por si solo, muchas partidas, sobre todo contra Eldich, es muy buena, y por último, un Harpiz Fedesdaster, un polvo de Plumera de la Arpía, que os va a servir, para esa destrucción, del Back Row adicional, en caso de que no robéis la Lightning, el Plumero siempre está muy bien, podréis llevarlo incluso, de Main, podréis recortar algo de Main, y llevar el Plumero, es una opción, que yo siempre recomiendo, pero en este caso, si queréis yo, la llevaría en este caso, de Side. Esto sería familia, todo lo que respecta al mazo, así que si queréis, ahora nos vamos al Edo Pro, hacemos unos cuantos combos, para que veáis correctamente, cómo funciona la baraja, así que ahora sí, acompañarme a la zona de juego. Bueno familia, en este caso, no me voy a poner a hacer combos, uno a uno, para que los veáis, sino que lo que vamos a hacer, es cargar una repetición, que he hecho yo solo, en la que vais a ver perfectamente, la mayoría de los combos, que se pueden hacer con la baraja, en primer turno, he hecho incluso, el efecto de la Verbrum, para que veáis, todo lo que puede llegar a hacer la baraja. Vamos a empezar en este caso, con Gato, Gato nos va a traer la Kir, y nos va a traer el Keras, con eso nos vamos a hacer una Ferrit, y con Ferrit, ya empieza la fiesta. Entonces voy a ir paso a paso, para que veáis bien, para que vayáis viendo correctamente, como funciona. Lo primero que vamos a hacer, es entrar en Main Phase, y en Main Phase, vamos a invocar de modo normal, el Gato. El Gato lo vamos a hacer efecto, para que se sacrifique, y nos invoque de modo especial, desde el mazo, como os digo, tanto la Kit, como en este caso, el Keras. Ahora, vamos a hacer, bueno, entran con los efectos negados, por supuesto, con estos dos vamos a hacer, una Ferrit, y la Ferrit, es la que os digo, que ahora, nos va a invocar de la mano. Tener en cuenta, que aquí tenemos en cementerio esto, y que esto ahora, nos va a hacer efecto, de manera que, si invoca la Ferrit, efecto de la Kit, al ir al cementerio, os va a añadir a la mano, en este caso, el Fractal. Bueno, vais, perdón, perdón, vais a mandar el Nerval, efecto del Nerval, os añade a la mano el Fractal, y va yo un paso por delante. Añadís Fractal, hacéis efecto de la Ferrit, ahora, para invocaros, de modo especial, el Fractal, desde la mano, con lo cual, invocamos Fractal, y ahora aquí, ya podemos hacer efecto de Fractal, para invocarnos, por ejemplo, la Verbru, o el Davon Dragon Lords, entonces, vamos a hacer efecto de Fractal, vamos a desterrar dos, en este caso, podréis hacer el efecto de desterrar cuatro, para traer un Shurike, pero en este caso, no era necesario, estrictamente, porque ya teníamos materiales, entonces, desterramos esos dos, y ya traemos directamente, ahí está, a la Verbru. Ahora, con esto, vamos a tirar a por una predaplanta, ¿qué vamos a hacer con este? Con este, vamos a sacar ahí la predaplanta, ahí le he dado al paso anterior, perdón, ahora, con este y con este, sacamos directamente la predaplanta, ahí la tenéis, la predaplanta, por supuesto, que no vais a hacer el efecto ahora, porque si no, os limitáis, y ya no podéis hacer más invocaciones, sino lo que vais a hacer, es aprovechar el efecto de la Fergit, al ir al cementerio, os va a robar una carta, y vais a devolver una, a la parte inferior del mazo, siempre recordar, que es completamente aleatorio, podéis robar algo bueno, puede que no, en este caso, lo que vamos a robar, es la Revolt, como quiero que veáis, cómo se añade la Revolt, vamos a devolver la misma Revolt, adentro del mazo, porque quiero que la veáis, como se añade con la propia Verbrum, entonces, ahora vais a hacer el efecto de la Verbrum, el secundario, el que digo que no es necesario que lo activéis, pero en este caso, tenemos que tirar de él, para poder extender un poquito más, entonces, descartamos una, y descartamos dos, y así nos aseguramos tener al pájaro un cementerio, y hacemos el efecto para invocar de manera especial, a la Kit, que no ha hecho el efecto de hacer Link, en este caso, hacemos el efecto de la Kit, desterrando dos, que uno va a ser el pajarito, y otro va a ser el Lafergit, para poder invocar al Double Dragon Lords, lo invocamos en el hueco al que apunta la prueba planta, ya lo tenemos ahí, y ahora hace efecto el pajarito, que nos va a añadir a la mano el Albion, aquí viene la parte en la que la baraja funciona, digamos, con lo albaz, ahora, una vez que tenemos Albion en mano, vais a hacer efecto de Albion, vais a mandar al cementerio la espada, vais a devolver Albion a la parte inferior del mazo, y vais a robar una carta, que es en este caso, el Tribalgada Nervan, ahora lo que vais a hacer es, efecto de la espada en cementerio, la vais a desterrar, para recuperaros el pajarito a la mano, y así ya tenéis esa negación en mano, cuando tengáis el espejade en el campo, ahora a partir de aquí, ya lo único que tenéis que hacer, es efecto de la prueba planta, efecto de la prueba planta, pagamos los 2000, mandamos la Branded Fusion, y mandamos al cementerio caído de Albaz, y vamos a mandar la Verbrum, para sacar al espejade, eso es muy importante, así mandamos, como veis, aquí, ahí, mandamos, y sacamos al espejade, ahora, vais a hacer efecto de la Verbrum, para añadiros a la mano la revuelta, este es el orden, es una baraja en la que sí que tenéis que tener muy en cuenta, el orden, no cometer misplays, si os tiran ciertas interrupciones, vais a poder pasar, pero no vais a acabar con el campo, ideal, por este lado de alguna manera, ¿vale? Por eso os digo que a mí me gusta más, la versión con pollos, la versión con Lilus, ahora os añadís a la mano la Revolt, y tenéis que devolver una carta, que en este caso, va a ser, ah, no, no tenéis que devolver, es verdad, esto no devuelve, ahora, únicamente, ya lo vais a tener que hacer es, vale, sí, devolvéis esto, tenéis que setear, en este caso, la Revolt, seteáis la Droplet, y seteáis la Imper, tened en cuenta que ahora, hemos cometido un fallo, que no es fallo, porque lo hemos tenido que hacer así, para poder completar el combo correctamente, no vais a poder invocar especial más, pero tenéis solamente dos huecos, y esto no es suficiente, para hacer la Revolt, entonces, obviamente, estamos jugando sin oponente, para que veáis simplemente los combos, pero lo ideal sería, que nos destruyan, ya sea esto, o que esto haga efecto, para mandarse a sí mismo, por ejemplo, para hacer ese compulsory, al oponente, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, es cuando entre el oponente, cuando le toque al oponente, vamos a desterrarnos a nosotros mismos, la Kit, con el efecto de la Espeja de solo, para hacernos ese hueco, pero tener en cuenta, que eso es, para que os enseñe el combo, normalmente, vais a desterrar algo al oponente, y nos van a quitar la Kit, o el, Double Dragon Lost, para dejar ese hueco adicional, para hacer la Revolt, en este caso entonces, como os digo, entramos en el turno del oponente, y lo que hacemos es, el efecto de el Espeja de, si me deja entrar, ahora, que voy paso a paso, ahí está, hacemos efecto de Espeja de, mandando al cementerio este, y que en este caso, tendrías que haber mandado al otro, vale, para de paso recuperar, añadiros algo, y desterramos esta, simplemente para hacer el hueco, y así, ahora, activamos la Revolt, y la Revolt, lo que va a hacer, es invocarnos tres, a poder ser un Link 2, con lo cual invocamos este, invocamos este, invocamos este, con estas tres, ya vamos a poder hacer, que entran con efectos negados, por supuesto, pero ya vais a poder hacer automáticamente, el Suray, Suray, cuando entra, va a hacer ese destierro adicional, no lo hacemos en este caso, porque no me quiero desterrar yo nada, pero tenemos ese destierro, en el turno del oponente, y con esto, básicamente, ya hemos ganado, tener en cuenta, que ahora seguimos teniendo, esto en campo, con lo cual, le vais a poder negar, uno o dos bichos, porque vais a poder quitar, incluso la Plata Planta, cuando activen el efecto del monstruo, quitáis el Mercurio, y lo mandáis al cementerio, para negar, tenéis esto, que habíamos desterrado algo, tenéis el Davan Dragon Lords, que va a hacer ese Compulsori, y aún nos queda, la Imperman en seteada, para negar un monstruo adicional, y también, esta columna de Magias y Trampas, con lo cual, esto sería, básicamente, ah bueno, aún nos queda, el efecto de estos dos, para la vuelta, vale, esto ya sería, para la vuelta, que lo que va a hacer, es cadena uno, dos y tres, esto ya como veáis, eso mandáis una, y ahora vais a, añadiros a la mano, otra kit, y ahora, también vais, añadiros a la mano, el Nerval, con lo cual, está bastante bien, yo creo que, la baraja, tiene esa funcionalidad, que os digo, sí que repito, que a mí me gusta más, con Trigada Lirilus, pero bueno, esto es lo que me habéis pedido, y es lo que yo, os he traído, bueno familia, si os ha gustado el vídeo, como siempre, no voy a hacer más combos, porque es extender, y es hacer exactamente lo mismo, es una baraja, super lineal, con que os aprendáis bien, el combo de Albat, para recuperar el pajarito, mandando la espada, tal, 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 es más que suficiente, el resto, es puro Trigada, con gato, como os digo familia, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, un abrazo a todos, muchas gracias, por seguirme, y por verme, y nos vemos, en la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!